Bueno, Josema, el electro está impecable, ¿eh? Mentira, decime cuánto me queda. A ver. Yo no sé leer esto, que son todos palitos. Mirá, si acá no hay nadie, ¿qué va a estar bien esto? Está solo y perdido, como un turco en la neblina. ¿Por casa cómo andamos? ¿Lo de Abel? Sí. Ya les conté. No, no, eso no es contar. Eso no es contar. Ese telegrama incompleto. A mí me contás todo de pe a pa. Quiero las partes calientes. No, no hay partes calientes, Josema. Ay, pero qué aburrido que sos. ¿Qué pasó? Contame. No, me gustó que no pasara nada. Ay, le gustó que no pasara, que es una nueva técnica de seducción. Ahora ahí no pasó nada, ¿eh? No, pero en serio. Incluso, no sé, como que... Me dan ganas de verlo. Y después de un año casi de viudez con los dedos, me siento más relajado ahora. Me siento distinto. Estoy entusiasmado, Josema. Qué lindo lo que decís. Te lo mereces. Incluso le dije, le invité a pasar la noche y él, como un caballero, me dijo que no. Ah, y no te digo la nueva técnica ahora. Se dicen que no. Pero ¿cuándo se van a decir que sí? Qué aburridos que son. Bueno, bueno, Josema. Tiempo al tiempo, chico. Yo me tengo que ir. Tengo tu uno con el doctor. Un doctor que no sos vos. Voy a consultar una segunda opinión. Me tengo que hacer el Papa Nicolau. Chau, chau. Nos veo después. Ay, 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 ay. Vos sabés que yo te admiro a vos, ¿no? ¿Por? Y por cómo te la jugás. Por lo que querés. Después de todo lo que pasaste. Primero con tus papás. Después con Eduardo. Bueno. La verdad que es admirable lo tuyo. Bueno, vos sabés que no fue gratis, ¿eh? Pagué un precio muy alto por estar donde estoy. Igual lo sé. Ahora lo de Abel me tiene cagado en las patas también. Y si no sale bien. Y si no lo puedo amar como amaba a Edu. Bueno, pero... Por lo menos te la estás jugando. Y eso vale la pena. No te presiones. Daré tiempo al tiempo, ¿sí? Las cosas llegan. Vos también te vas a animar. ¿Por qué no me dijiste que volvés a España? ¿Te lo dijo Ana? No me lo dijo Javier. Llamó. Y cuando lo escuché me puse tan contenta. Hasta que después me tiró la bomba. Ah. No sé, abuela. Cuando vine a Argentina vine con muchísima ilusión. Con las ganas de encontrar una familia. De ver a mis viejos afectos. Pero al final la Argentina me sienta fatal. Todo lo que me pasa es malo y... Necesito un cambio de aires. No tienes que explicar nada. Ya, pero no quiero que te pienses que lo hago para abandonarte. No es así. No, no pienso eso. No te preocupes por mí, Toni. Yo quiero lo mejor para vos. ¿Y por qué no venís conmigo a España? En casa tenemos lugar de sobra y... Aquí ya no tenemos mucho por hacer. No. ¿No? Toni, Rocío no es la única nieta que no está en su casa. Hay cientos de chicos que estamos buscando y no sabemos con quién están. Me voy a quedar aquí para seguir luchando. Yo soy un cobarde. No. Sí, yo lo sé. ¿Qué decís? Pero Toni, no. Vos sos muy joven, muy joven. Y podés empezar otra vida en otro lugar. Yo ya. Ya tengo la mía. Y es esta. Bueno. Pero de visita sí que venís. Eso seguro. Porque la abuela Lucía te echa mucho de menos. Siempre me pregunta por vos. No, pero nosotros nos conectamos. Sí. Sí. Pero nunca me dijiste. Nos mandamos cartas. Pero ¿por qué no habláis por teléfono? Que es mucho más cómodo. Lo dije porque, bueno, las abuelas tenemos secretos. Mira. Lo que pasa es que ella escribe extraordinariamente bien. Divino escribe. ¿No sabés? No sé. Tiene un don para la palabra. A mí me gusta mucho leer sus cosas. Te voy a echar de menos. Te voy a decir a la abuela que te haga muchos mimos cuando llegues. Y, bueno, que me escriba mucho. Y, además, que te ayude a sanar un poquito tu corazoncito. Sí. Que está lastimado. Sí. Qué lindo tenerte por acá, Toni. Me encanta. No es muy agradable estar en el hospital, pero ¿por qué no tomamos un cafecito? Pero vos no tenés trabajo. Ahora no hay nadie. Vamos, se fue el último paciente hace media hora y justo estaba por frenar. Te doy un consejo. Las medialunas no las toques nunca porque no son ricas. Ok. ¿Cómo estás? Y, bueno, hace unos días que no muy bien. ¿Sabés dónde está segundo? Debe estar en el cuarto piso. Sí, fue al cuarto. Pero ya debe estar por bajar. ¿Y vos cómo estás? ¿Tomás con azúcar? Eh, no. ¿No? No. Me contó, segundo, lo que pasó entre ustedes. Bueno, total, no puede ser. Con lo que pasó ya... Bueno. Vení. Vamos a sentarnos. Yo lo llevo. Tenés que darle tiempo, Toni. Segundo, te quiere. Te quiere mucho. Pero... Lo está pasando por un buen momento ahora. No lo sé. No creas que yo también estoy... un poco ahí. No sabes las ganas que tengo de abrazarlo ahora mismo. Ay, las ganas que tengo yo de que estén juntos. De una vez. ¿Hace cuándo que lo sabes? Creo que lo supe desde siempre. Bueno. En realidad, ahora. Que tengo un poco más de información, miro para atrás, resignifico los recuerdos y me doy cuenta de que siempre se quisieron. Siempre tuvieron esa... conexión especial. Bueno, se aman. Sí. La verdad es que desde que me di cuenta que le amaba, yo no pude volver atrás. Muy... Qué lástima que él no pueda... expresarlo así. Sí. Igual tampoco creo que él me quiera con la misma intensidad que yo le quiero a él. No lo dudes. Yo estoy segura que sí. Creo que... necesita tiempo, que nos anima. Nos anima. Además, con todo lo que le está pasando... Mirá quién vino a visitarte. Segundo. Tony. Sí. Hola, Tony. Hola. Yo justo me tengo que ir a trabajar. Tómate mi café. Bueno. Está riquísimo. Qué lindo que hayas venido. Yo sé que estuviste llamando, pero... Bueno, tuvo unos días bastante complicados. Pilar está... No, no te preocupes. No hace falta que me den una explicación. No. No es una explicación. Lo que pasa es que mi vida está bastante difícil. Yo a veces siento que tengo que... Segundo. Mi hermana murió. ¿Cómo? Así como lo escuchas. Pero... ¿Cómo te enteraste? Tu padre me estaba ayudando con la investigación y encontré un dato. Mi hermana nació con un problema de corazón y al cabo de unos días murió. Tony. Lo siento tanto. Escúchame. Nos vemos después del hospital. Yo estoy con Pilar, pero me puedo hacer un hueco. No, no, no. Que de verdad, no pasa nada. Solo vine para contarte eso y también para decirte que... que me vuelvo a España. No, por favor, no te vayas. No, por favor, no te vayas. Tony. ¿Hay algo que yo pueda hacer para convencerte de que te quedes acá? Quedarte en Argentina. No, 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 ya está decidido. Pero, pero, pero... Desde que llegué a Argentina fue un palo tras otro, tras otro y no aguanto más. No puedo más. Ya está. Total, no tengo nada en Argentina ya que perseguir. Bueno, nada, ¿no? Y tu abuela, que... No me quiero ni imaginar lo que te va a extrañar. Ya hablé con ella. Yo también lo voy a extrañar mucho y le intenté convencer de que venga a España, pero ya la conoces, no hay forma de convencerla. Tony. ¿Cómo estás? Bien. Vine a decirle al segundo que me vuelvo a España. ¿En serio? Bueno, la verdad es que te envidio un poco, ¿eh? Desde que asumió lo inútil de Alfonsina, acá no se puede estar más. Me gustaría, Tony, que nos veamos antes de, por lo menos, que te vayas, podemos comer. Sí, qué buena idea. Buena idea, sí. ¿Por qué no venís a casa? Que venga a casa, sí, lo despiden todos. Le pedís a Dori que cocine esa tortilla tan rica que hace. ¿Esta noche en mi casa te parece bien? Claro, sí, sí, ¿por qué no? Bien, bien, muy bien, muy bien. Segundo, ¿me acompañas al pabellón que me tenés que hacer un reporte de... Sí, ahora sí. Que entraron. Sí. Anda, os dejo a trabajar. Yo me voy. Nos vemos después. Chao. Vamos. Sí. ¿Sos un boludo? Que no se le juega por nada. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué querés que haga? Que vaya al aeropuerto a decirle, a rogarle de rodillas que no se vaya. Me encantaría. ¿Qué te piensas? ¿Qué es una película? Andá al aeropuerto, decíselo. No, no, no. No es una película esto. Luján, por favor. Segundo, siete años se fue. ¿Te acordás que te mandabas cartitas y que llorabas en los rincones y yo sabía? Uy, chum, ya. Te pido, por favor. Te lo estoy diciendo solamente para que sepas que esta noche vamos a hacer una reunión en casa por la despedida. Pero, Juan... Mi amor. Hola, Luján. Tengo un turno... Ah, sí, sí, sí. ...con un médico. Es para ver si está todo bien. Bueno, te acompaño. Una consulta nada más. Vamos, estoy nerviosa. No pasa nada, no pasa nada. Todo bien, ¿eh? ¿Luján? Pili. Volví. ¿Cómo te fue? Muy bien. Me diría que ya podemos volver a intentarlo. ¿Otra vez a buscar para...? Sí. Pero, ¿no te parece un poco pronto? Me parece que está bueno que le des un tiempo al cuerpo. Esta familia ya sufrió mucho. Si yo tengo que poner el cuerpo de nuevo, lo voy a hacer. Mira, Pili, a mí me gustaría pedirte que por una vez en tu maldita vida abras los ojos y te des cuenta de que a tu marido le gustan los tipos, que está enamorado de Antonio. ¡Sos estúpida! ¿O no te das cuenta que lo único que haces es manipularle la cabeza? ¡Imbécil! Lují, ¿por qué me da la sensación que querés decirme algo y no te animás? No. ¿Te sirvo un café? ¿Te busco una tacita? No, quiero que seas honesta conmigo. ¿Qué pasa? ¿No te parece que sea suficiente para tu hermano? Ay, Pili. Nada que ver. ¿Cómo vas a pensar que yo pienso... Pili. Pili. Hola. ¿Estás bien? Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo te fue? Muy bien. Tenemos una fiesta hoy. No, no es una fiesta, es una despedida. Bueno, vamos que te cuento en el auto. Una fiesta. que no hay...